Más allá de lo bello y hermoso Estás tú Más allá del sueño pretencioso Estás tú Más allá de la luna más bella El temblar de una estrella Estás tú Más allá Estás tú Amor en mí Estás más allá Más allá del límite del mundo Estás tú Más allá de la luna más bella Más allá del sueño pretencioso